Nosotros tenemos una lista de 35 a 40 jugadores donde están siendo observados, hay un seguimiento y bueno, para estos partidos amistosos consideramos traer 26, donde quedan algunos por fuera, pero bueno, yo creo que los partidos amistosos te dan esa ventaja de tú traer jugadores y colocarlos, si hay que probar, si hay que dar la oportunidad a algunos jugadores, quedan unos partidos amistosos y sobre todo que tenemos muy cerca el partido oficial, así que hablar de este grupo yo creo que hicimos un análisis completo todo el cuerpo técnico y bueno, estos son los 26 que nos van a acompañar y esperemos que esos jugadores que están llegando por primera vez o se les está dando otra segunda oportunidad, espero que puedan rendir.